Bienvenidos al curso de Introducción a las Ciencias y Tecnologías de la Comunicación. Mi nombre es Armando Miño Rivera y hoy hablaremos sobre los efectos de la comunicación social, la manipulación y el sensacionalismo. En la década de los 90 vimos como un gobierno dictatorial atrapó a la prensa peruana a través de elementos que dejaban mucho que desear dentro del periodismo, entre ellos a Vladimir Montesinos y el señor Bresani. Lo que ustedes han visto hace un momento ha sido cómo se crearon diarios sensacionalistas, amarillistas, diarios chicha, para entorpecer la labor del periodismo y embarrar a muchísimas personas. Luego de haber visto el video anterior, nuestra clase se va a dedicar justamente a estos tópicos, la manipulación, el sensacionalismo, los medios públicos y privados y medios como voceros políticos. Desde cualquier punto de vista, los medios de comunicación aquí en los países democráticos, en la mayoría de países del mundo, están regulados de alguna manera. Y no tendría que haber necesidad de regulación para saber que debe haber libertad para poder opinar. Sin embargo, la regulación recae en que no haya monopolio de parte de algún dueño o grupo de comunicación que pueda tener mayoría de, justamente, medios a su alcance. Eso, lamentablemente, no sucede en nuestro país, a pesar que hay una ley anterior, como la 28.278, donde en el artículo 61 decía que el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite, y ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. Sin embargo, esto no se ha cumplido ni en medios de comunicación ni en otro tipo de empresas. Ahora hay otro tipo de, o otra ley, que es mejorada en todo aspecto, sin embargo, no es retroactiva. Y vamos a hablar de las implicancias de estas. Mencionamos hace un momento que hay una nueva ley. La ley que impide que haya concertación y concentración de empresas en pocas manos. Y eso, a eso se le llama no monopolio, ley antimonopolio. Sin embargo, esta ley que se promulgó el año pasado y debe estar regulada a más tardar en este febrero del año 2021, no es retroactiva. ¿Qué significa esto? Como toda ley que no es retroactiva, significa que no se puede aplicar sino a la propiedad que venga más adelante. En términos claros y prácticos, significa que aquellos medios que ya están concentrados, como los del grupo El Comercio o RPP, no se pueden desligar, no se pueden desconcentrar. Esta ley no permite que esos medios vendan parte de sus propiedades y que estén en pocas manos. En la práctica, significa que va a seguir habiendo monopolio, pero supuestamente que también los medios de comunicación no deberían seguir concentrándose en una sola familia, como sucede actualmente. El sensacionalismo y el periodismo amarillista son términos muy parecidos, no son iguales, sin embargo, se utilizan muchas veces como sinónimo. En realidad, el sensacionalismo significa que una noticia que es verosímil, que es real, correcto, se trate desde un enfoque donde la emoción o produzca una sensación de necesidad ante esas noticias, como las de sangre, las de violencia, las de robos, se le ponga cierto tipo de música o imágenes que nos llamen a comprar el diario, a ver la televisión, los noticieros o escuchar radio para saber qué está aconteciendo en ese momento, pero a pesar de ello, sabiendo que hay una carga emocional. Esto no debería suceder, debería ser más objetivo, como sucede en algunas partes del mundo. Ojo, el sensacionalismo y el periodismo amarillista se da casi en todas las latitudes, es decir, en todos los países. Por otro lado, el periodismo amarillista trata sobre noticias que son, en la mayoría de casos, falsas, correcto, y resalta mucho, mucho el morbo. Noticias como las de extraterrestres o ficción o noticias donde no están claros los hechos se pueden dar en el periodismo amarillista y de hecho hay varios diarios que en la época de los noventas se dieron bajo este tinte y aún existen algunos de ellos. El cuadro que están viendo a continuación es lo que actualmente sucede en nuestro país. Como se dan cuenta, el comercio tiene la mayoría de medios. Ahora, no son solamente esos medios, son los más resaltantes. Tenemos medios también de tipo digital, pero en prensa están todos ellos y todos los que tienen que ver con digital y radio también. El grupo de RPP es el segundo que confluye mayor cantidad de medios dentro de su asociación. Y luego están los demás que pueden ver aquí, como el grupo ATV, Latina, o el Estado, que solamente tiene IRTP, o Wilax, del grupo Capuñay. Creo que es claro este cuadro para ver quiénes son los que manejan la mayor cantidad de información. Recuerden que al periodismo, a los medios de comunicación, se les conoce como el cuarto poder. Es un poder no legal, sino una especie de poder invisible que no figura en la Constitución como tal. Porque tenemos tres grandes poderes, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Pero este vendría a ser un cuarto poder que maneja información y que tiene muchísima llegada en la política. Los medios de comunicación son empresas, son empresas privadas. Tienen accionistas, tienen dueños. Y por lo tanto, también manejan una línea editorial. Tienen una forma de pensar y de actuar. Y por lo tanto, lamentablemente, muchas veces se pliegan a cierto sector político o son parte de la política como ha sido siempre. El diario La República, por ejemplo, ha defendido mucho al gobierno de Vizcarra. En el último año pasado hemos visto cómo lo ha defendido. También tenemos el grupo La Razón. El diario La Razón es un diario de tinte fujimorista y defiende mucho al partido de Keiko Fujimori. Y siempre lo ha hecho con los hermanos Wolfenson. De otro lado, tenemos al grupo El Comercio que defiende intereses básicamente empresariales de derecha. Y esto no es lo más correcto. Se supone que los medios de comunicación deben ser neutrales y deben actuar en pro de la población. Lamentablemente, eso no se cumple a cabalidad. Ustedes en este cuadro pueden ver cómo algunos indicadores de riesgo a la pluralidad de los medios no se cumplen. Inclusive no tienen data. Entonces, podemos hacer un análisis rápido de esto a través de este pequeño cuadro. Aquí podemos ver a los 10 grupos mediáticos de Perú. Comenzando por el grupo El Comercio que es el que tiene más medios. Entre digitales, televisión, prensa y radio. Tiene en total 40 medios de comunicación en su poder. Y factura casi 1.500 millones de soles al año. Es una cifra increíble en comparación con lo que factura el Estado, que es apenas 183 millones. Es decir, apenas la décima parte. Pero hay medios como los que vemos a mano derecha abajo, GPR, que casi no tiene data y que tiene solamente 7 medios de comunicación. Panamericana, televisión, que tiene 3 y que factura 56 millones, por ejemplo. Y así van a ir viendo los demás. Además, como decíamos al principio, es peligroso que en pocas manos esté en la mayoría de medios. Porque significa que van a tener que plegarse a una sola línea de idea. Y en democracia eso no es lo mejor. Creo que hemos sido claros al hablar sobre los medios de comunicación y por qué están en pocas manos. Entonces, creo que ante la pregunta que aquí se está exponiendo, la respuesta puede ser clara. Quisiera su fundamentación en la próxima clase y que ustedes me pudieran exponer sus ideas, su opinión sobre el análisis de por qué solo en pocas manos los grupos sustentan tantos medios. Es claro que las conclusiones a las que llegamos, en principio, deben ser que no debería haber sensacionalismo ni periodismo amarillista. Todo lo contrario. Debería ser más objetiva, real, verosímil, correcta, con valores. Y que todos los medios deberían ser total y absolutamente imparciales. También llegamos a la conclusión que la compra y venta de publicidad muchas veces direcciona las posturas y conciencia de los medios. Recuerden que hay una gran cantidad de productos que desean ser auspiciados en radio, televisión, presa e internet. En toda clase de medio de comunicación masiva. Y eso, lógicamente, depende también de grupos de poder. Y por lo tanto, ponen su dinero y el dinero, lamentablemente, mueve conciencias. También tenemos que ser reales y decir que la política se ha incrustado en la más media. Y se manejan a nivel bastante alto, desde la presidencia pasando por congreso. Entonces, tenemos que dejar en claro también que hay que ser muy cuidadosos en donde vayas a trabajar. Porque no es tan mal trabajar para un medio de comunicación. Pero deberías saber su línea editorial para estar cómodo trabajando para ellos. Gracias. 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 Gracias.